Hoy vamos a aprender a colocar una inyección subcutánea periumbilical. Lo más importante es reconocer que debe ser a dos dedos o dos centímetros alrededor del ombligo. Una vez que seleccionamos el sitio, hacemos la sexia de adentro hacia afuera. Vamos a introducir nuestra aguja con el bisel hacia arriba y en un ángulo de 45 grados. Y si la aguja es larga, hacemos un pellizco con un dedo índice y pulgar y puncionamos. Si el panículo adiposo es mucho más grueso, es una persona mucho más gordita, hacemos el pliegue, pero introducimos la aguja en 90 grados. Se coloca el algodón y retira la aguja. Es importante rotar el sitio de punción cuando se coloca insulina repetidas veces por las lipohipertrofias. Cuando se administran enoxaparinas por vía subcutánea hay que tener mucho cuidado de hacerlo a 5 centímetros del ombligo para evitar formación de hematomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!